Y vamos con Venezuela que sigue en nuestro corazón y que lamentablemente asistimos, verdad, con enorme impotencia a unos acontecimientos que parecen condenar a este hermoso país, rico pero naturalmente devastado por el... Mira, ya que vamos a hablar de la virula del mono, me viene bien hablar del orangután de Venezuela. Vamos con algunas noticias que ya tenemos preparado para todos ustedes, pero Juan, Iván, estoy segura que queréis hacer un breve resumen sobre la situación que se está viviendo en Venezuela y ¿qué esperáis? Pues mira, yo creo que a pesar de, desgraciadamente, lo que está viviendo el pueblo hermano de Venezuela, con tantos muertos, jóvenes en su mayoría y más de 2.000 secuestrados, detenidos, secuestrados, Venezuela, el pueblo venezolano ha dejado una cosa clara y es que Maduro es un dictador. Es decir, ha perdido las elecciones y ante el mundo, la gran derrota de Maduro, está el tic-tac, su reloj está corriendo ya de salida. Entonces, el pueblo venezolano con su sangre lo que ha demostrado es que es un dictador porque ha perdido las elecciones. Esa victoria es la que ha conseguido el pueblo venezolano. Bueno, pero está claro que al final, aun con esa victoria, les está costando bastante y sobre todo que no tiene ninguna pinta de quererse ir porque al final los principales estamentos del país, sobre todo el estamento militar, que es el que debería de, en este caso, decidir si sigue Maduro o no sigue, no se ha pronunciado en una dirección o en otra, simplemente ha seguido con lo que ya tenían.